no chicas ya están terminadas las dos angelitas bueno mirar ha quedado súper bonita mira que cara con el pelito las alitas el vestido este que es la tela del ampullo tiesa pero es muy bonita y luego está que es un poquito más caída y es de plata pero bueno mira qué cosita más bonita con sus alitas queda súper chula bueno pues son dos hermanitas el kit que voy a preparar va a ser el de la de esta vale el tamaño será el de la de oro porque hice el otro día hice la de plata me gustó tanto como quedó la angelita que digo bueno pues voy a hacer un kit y ya que estoy pues agarrando un poquito más el cono y hago la el angelita un poquito más grande así que en el kit será la más grande cita vale pero haré un kit de plata y otro de oro así que los vestidos serán estos exactamente igual lo único que será un poquito más grande así que bueno pues voy a preparar los voy a preparar el vídeo para que lo veáis en youtube y voy a preparar los que por si los queréis hacer para pues para ahora para en la para navidad y además son unas angelitas muy fácil muy facilita de hacer o sea que la vais a hacer muy rápido hola hola guapitos y guapitas bueno ya estoy aquí otra vez como os prometí os íbamos a hacer un angelito y bueno me hice la prueba de este angelito y quedó tan bonito que digo alas pues venga vamos a hacer un vídeo mira qué chulo es súper bonito es una angelita tiene unas alas muy chulas así con purpurina que les he comprado y bueno todo jaleo viene porque como vi las alas me gustaron tanto de igual a la pobina emocion angelito el vestido que está siendo muy arrugado no se ve muy chulo o abajo lleva tul la parte de abajo lleva tul y lleva como una tira bordada así como de encaje bordado y por atrás pues es muy bonita porque es tiene tiene las las plumitas estas y queda muy chulo el pelo también queda muy bonito bueno pues la hice en plata como de prueba me ha gustado tanto que no hice el vídeo porque dice sólo la muñequita así que ahora hoy en el lugar vamos a dejar aquí descansando y os voy a decir cómo vamos a hacer la muñequita que vamos a hacer una de color oro me ha cogido un trozo de fieltro porque mira esto va muy bien esto va de maravilla a los dos no sé cómo se llama los cacharros estos de por spam va muy bien pero bueno también son caros yo yo he encontrado esta medida que me resulta demasiado pequeño y el siguiente que había era muy grande entonces pues no me encajaba y aparte no sé pero esto no sé pero me ha costado uno de remedio yo lo encontrado muy caro y bueno como se puede hacer muy fácilmente con fieltro por veces con fieltro la que tenga esto pues sencillamente que coja el fieltro haga así así vale que pega aquí un poquito lo pega aquí un poquito con silicona lo pegas así y ya tienes la base rey en con el filtro puesta vale porque necesitamos que la base esto tenga fieltro para poder pegar las cosas alex las ponemos aquí directamente pues aparte que es un churro y está mal hecho así se derrite todo la que tenga esto que lo utilice yo como no lo tengo bueno lo voy a utilizar así que yo lo voy a hacer es coger el padrón al antiguo sanza voy a coger el patróncillo mira ha cogido el fieltro de del durillo sabéis si sé que parece como cartón pues este va genial porque es bastante consistente pues mira marcamos así el patrón lo cortamos yo ya no ni me voy a parar y lo vamos a coser mirad vamos a coser aquí le vamos a dejar nada un centímetro un piquito con un centímetro y esto lo vamos a coser todo así ahora vengo bueno ya está cosido súper súper rápido y aquí os quedará un agujerito pues muy chiquitín es un agujerito así chiquitín justo para meter el alambre bueno pues mira ya tenemos esto cosido y lo que vamos a hacer es mira que rápida soy de rellenarlo vamos a rellenarlo bien por la punta que no se nos quede vacío vale le hacemos así lo rellenamos bien así que quede sobre todo la punta bien rellena y ya está bueno el circulito el circulito de 9 es justo es justo una peana vale de hecho yo lo he marcado en el patrón de 9 le he cortado a un centímetro y medio más o menos veis he puesto así encima el circulo he hecho así va así a ojo eh y ya está entonces lo que he cortado vale porque lo que tenéis que cortar en el patrón es un trocito de cartón esto es lo que nos va a servir para hacer la base entonces ahora vamos a forrar esto para que quede pulidito pulidito bueno pues mirad ahora vamos a coser con una puntadita sencilla así no 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 Bueno Pues ya está Ya tenemos nuestro cono hecho Y está pues así Bastante durito Para que no se tape esto Aquí tenemos que poner la cabeza Bueno pues mirad que cosita más fácil Vamos a cortar la parte de abajo de la tela Yo ya he adelantado un poco de faena Y bueno Esto tenéis que cortar un cuadrado Que ya os lo he puesto en el En el patrón Es un cuadrado De 23 por 23 Y ahora es que Mira esto es un círculo Mira es un círculo Pero yo he cortado un cuadrado Así he puesto un cuadrado De 23 por 23 Entonces el cuadrado lo que he hecho Lo he doblado así He doblado así el cuadrado Y lo he doblado así Y lo he doblado otra vez Vale Voy a hacer que un poquito más Y lo doblé por la mitad Y luego otra vez por la mitad Entonces esto lo he puesto así El patrón del cono Lo utilizamos también para el vestido Vale Porque es de la misma distancia Y cortamos así Y ya está Entonces ya nos sale El círculo Vale Nos sale el círculo Del vestido Vale Completamente redondito En el centro Yo le echo un agujerito ¿Veis? Haces así Y hacéis Un agujerito ¿Veis? Muy chiquitín Un agujerito Muy chiquitín Bueno pues nada Pues voy otra vez A coser Eso que lo tenía cosido Y A ver si le encuentro El chisme El puntito envuelto ¿Vale? Porque esta tela Se deshilacha bastante Y le vamos a meter Un puntito envuelto Bastante De un centímetro Por lo menos ¿Eh? Por lo menos un centímetro Así Para adentro Y le damos la vuelta Para abajo Así que quede rizado Hacemos un nudo Y ya lo tenemos Preparado ¿Vale? Para meter por el cono Mirad Lo primero que vamos a pegar En nuestra base Va a ser el encaje Yo lo tengo ya Adelantado ¿Vale? Esto mide 70 centímetros Y el ancho Es de 5 Pero bueno Esto ya cada uno Si le queréis poner 3 encajes Pues le ponéis 3 encajes Cada uno lo quiera Yo primero Le voy a marcar aquí Un punto de silicona ¿Veis? Porque esto se Se suele deshilachar Se le puede poner Una tirita Una O sea Una pinceladita De cola de carpintero Y dejarlo secar Y luego lo cortáis Así no se deshilacha Pero claro Ahora pues no voy a Esperarme Para hacerlo de la cola de carpintero Así que le pego Le pego con la silicona Y ya está De todas maneras Aquí en esta ¿Veis? No se lo he pegado Lo tiene suelto ¿Ves? Y tampoco Queda mal Así que si no quieres pegarlo Pues no lo pegáis Mirad Vamos a poner Un poquito de Silicona Así Para que no se deshilache Y esto Se le pone Un poquito de agua Un poquito de agua Y Se moja Ya no se deshilacha Mira Para pegar el tul Yo lo que he hecho Así He cogido Una tira De un metro y medio Bueno Este era un trocito Que tenía Que lo estoy aprovechando He puesto dos tiras De 75 Pero bueno En el kit Yo os pondré Una tira larga De 1 De 1,50 Mira Yo lo que he hecho He sido Doblar esto Así Lo he puesto doble Y ahora Pues le hacemos El puntito envuelto También Más o menos A Medio centímetro Como A S A A A Gracias por ver el video. 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 Muy, muy bonito. Y cuando le pongamos las manguitas va a quedar muy chula. Va a quedar muy bonita. Bueno, pues mira, las mangas. Vamos a reservarlas y vamos a mirar las mangas. Mira las mangas, qué cosita más fácil. Este cuadradito, que es un cuadrito de 20 por 10. Y le vamos a poner este encajito. Mira, lo vamos a doblar así, medio centímetro. Doblamos medio centímetro. Y le ponemos el encajito. Aquí. Así. Lo cosemos así. Vamos a coser esta parte. Esto lo podéis hacer a mano también, porque es una cosita muy chiquitina. Podéis hacer esto a mano así. Y cogemos y cosemos el otro también. Bueno, mirad. Lo he cosido por aquí. ¿Ves? Y luego lo he cerrado así. Y lo he cosido por aquí. Entonces me ha quedado esta manguita. Le vamos a dar la vuelta. Y mirad. Justo lo que es en el centro. En el centro de la manga. Vamos a meter aquí un hilo, por ejemplo, así. ¿Vale? Y lo vamos a atar así. Y tenemos nuestras manguitas. Metemos un poquito de guata. ¿Vale? Nada. Un poquito solo. Que quede flojito. Y ahora le vamos a coser. Esto así. Con una puntadita muy sencillita. Ahora rizamos. ¿Vale? Y lo dejamos así. Este. Hacemos lo mismo. Bueno. Pues tenemos nuestras manguitas. Súper, súper suavitas. Mirad. Esta tela. Vamos a buscar la parte de atrás. Que es esta. Vale. Pues aquí va la manga. Aquí vamos a pegar la manga. ¿Vale? Vamos a pegar una puntadita así. Vale. Listo. Ahora sí. Ahora vamos a pegar la manga. Aquí. Una puntita. Y pegamos. A esta manga. Tener en cuenta. Tener en cuenta. Que aquí va la cabecita. ¿Vale? Aquí va la cabecita. Entonces las manitas. Tienen que quedar así. Así quedarían las manitas. Bueno. Pues mira. Chicas. Tengo este cordoncito. A vosotros os meteré un cordoncito de oro. ¿Vale? Un cordoncito así redondito de oro. Para que hagáis un atadito. Yo voy a coger ahora para improvisar. Porque lo tengo todo en el taller. Y estoy grabando aquí en casa. Y ya sabéis que tengo dos cuarteles generales. Tengo el taller. Donde tengo allí todo el jaleo. Y aquí en casa. Pues donde hago los vídeos. Pero ahora tengo que tener cosas allí y aquí. Y es que me vuelvo loca. Mira. Le vamos a marcar un poquito el cuerpín. Así. Le vamos a hacer un lacillo. El de color plata no tiene lazo. Que lo sepáis. Porque no hace falta. Yo si acaso en el kit os lo meteré. Por si lo queréis. Pero que como tiene bastante caída la tela. No hace falta. Esta sí. Porque esta tiene. Esta. Bueno. Es una tela que flota. Flota. Flota hacia arriba. Yo en el kit os meteré un cordoncito. Todo plateado. Y mirad. Mirad. Si se resbala. Que se va para arriba. Le voy a meter aquí una puntadita. Bueno. Pues queda. Quizás bonita con el lazo. Y. Pues nada. Guapísimas y guapísimos. Pues encantadísima. De estar haciendo vídeos otra vez. Porque me encanta. Pero bueno. Ya sabéis que la tienda me da mucho trabajo. Estoy preparando kits. Estoy preparando un montón de cosas. Si es que no lo llevo a esto con todo. Me gustaría hacer más cosas. Pero no llego a más. Pero bueno. Quería haceros este regalito de este vídeo. Porque la verdad es que me encantó. Y toda la culpa la tuvieron. Estas alas. Es que las vi en la tienda. Estas alas tienen la culpa de que haya salido. Esta angelita tan bonita. Bueno. Pues nada. Preciosas y preciosos. Si os ha gustado este vídeo. Pues ya sabéis. Dame un like. Compartir. Ta 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 ta. Pues todas esas cosas que sabéis que me ayudan. Así que. Un besito. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!